Guerreros esme.blogspot.mx esme Martínez Parza Flores en plantón 31 de mayo del 2013. Quiero autorizar las jubilaciones de todos los trabajadores que alcanzan ese derecho en términos del contrato colectivo de trabajo, concluir la discusión sobre el tema de la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación y que no alcanzamos el beneficio del contrato colectivo. Y además concretar algo que es muy sentido para la resistencia, que es la libertad de nuestro compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, preso político en las cárceles del gobierno. Son demandas centrales que hacemos como sindicato. Hoy por la mañana, y queremos señalarlo así, tuve una entrevista con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le hemos tomado la determinación, o le informé de la determinación, de no levantar el plantón hasta que se reanude la mesa con el secretario de Gobernación y se destraben los acuerdos. Y la respuesta del jefe de gobierno ha enviado un comunicado a Gobernación, que donde expresa la decisión del sindicato, y entonces nos dice, cuenten con el respaldo la Ciudad de México, mantengan el plantón de manera civil y pacífica, hasta reanudar la mesa con la Secretaría de Gobernación, compañeras y compañeros. Y es civil y pacífico, y hay que resaltarlo el plantón, porque nuestros enemigos políticos que están atrás de las pantallas, como Ciro Gómez Leiva y algunos otros, pues todos los días hablan lo que quieren. Y hablan del plantón y dicen, es que no hay nadie que les diga que se quiten, sin decir cuál es el motivo del que estamos aquí. La respuesta entonces al jefe de gobierno es, que el día de hoy hay una reunión del gabinete, convocada por el secretario de Gobernación, para definir sobre la reunión con el sindicato mexicano de electricistas. Y la garantía es, dicen, será la próxima semana la reunión. Bueno, nosotros tenemos que tomar este mensaje muy claro, sobre cómo ellos pretenden administrar el conflicto, buscando que haya desesperación entre los trabajadores de base. Y es importante entonces, mantener la firmeza, la unidad y la participación de los compañeros. Se viene el sábado y el domingo, que de repente baja, la presencia es natural, pero hay que hacer el esfuerzo, compañeros, por llamar a todos los compañeros de la resistencia, que se den una vuelta, que podamos mantener las guardias y estar muy pendientes sobre el plantón. Si ellos hacen su reunión del gabinete el día de hoy, pues seguro que hoy por la tarde nos estarían informando qué día reciben al comité central aquí en la Secretaría de Gobernación. Y nos queda muy claro, porque he dejado patente a la propia Secretaría, que estaríamos acudiendo a esa convocatoria, siempre y cuando sea el Secretario de Gobernación el que nos atienda y poner de una vez por todas, pues ya la definición de lo que ya acordamos. Se acordó el 15 de mayo. Y trácitamente ellos fueron los que ofrecieron destrabar el conflicto con las jubilaciones. Y también dijeron que la otra parte de los que no alcanzan había que revisar cada uno de los casos donde están geográficamente ubicados, cuál es su especialidad, cuál es su antigüedad, su salario y demás, para la reinserción laboral. Y también ellos ofrecieron invertirle dinero para la Clínica 26. Sin embargo, todo lo que ellos ofrecieron no le han dado la instrucción a las distintas áreas para iniciar todos estos procedimientos. Por tanto, nosotros la información es esa. Vamos a esperar de manera paciente las siguientes horas, las comunicados de gobernación y vamos a estarlo informando de manera periódica con ustedes, compañeros, por si hay necesidad de estar el fin de semana, sábado y domingo, que yo veo que va a ser ya inaplazable poder estar aquí sábado, domingo y el próximo lunes. Si tenemos información antes, la estaremos dando a conocer de inmediato para que podamos circularla a los repres, a los compañeros de base. Pero en este momento, el plantón continúa, compañeros. El plantón continúa. Esa es la posición ante el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y hemos mandado también ya ese mensaje a la Secretaría de Gobernación. Por tanto, compañeros, nuestro reconocimiento por esta participación de jubilados, de trabajadores, de nuestras familias. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva nuestro compañero Jorge Ulises! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias.